Creo que todos tenemos ese sentido de pertenencia. Aunque estemos lejos del sitio donde crecimos, amamos el lugar, su gente y añoramos los mejores momentos vividos. Pinar del Río es la ciudad donde nací y he vivido toda mi vida. Y es también reconocida como la capital cubana del tabaco, cuna del mejor habano del mundo. Vuelta abajo, como muchos les reconocen, tiene uno de los paisajes más hermosos, el Valle de Viñales, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por Lunesco. Y callos con hermosas playas como callos levizas y callos utillas. Incluso posee un licor típico, la guayabita del Pinar. Pero hoy te voy a mostrar la ciudad que alberga tantas maravillas naturales. Las calles y los lugares más emblemáticos por los que caminamos todos los días cientos de pinareños. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana que te cuenta todo lo relacionado con Cuba y los cubanos. Y pues, si bien han visto los videos anteriores, saben que visité a mi familia en el campo y mostré este lugar. Es un pueblecito en Artemisa y pues, no les he mostrado aún en mis videos la ciudad donde vivo, la ciudad donde nací y donde he vivido toda mi vida. Y este video es muy, pero muy especial. Les voy a mostrar las calles más transitadas en la ciudad de Pinar del Río. Y también los lugares que han marcado la vida de cada pinareño o que son de visita obligatoria para todo aquel que visita la capital Vuelta a Bajera. Y por favor, les pido que me acompañen si eres pinareño para que recorras nuevamente a través de la cámara la ciudad de Pinar del Río y dale like, por favor, a este video. Y si no eres pinareño, si no conoces la ciudad de Pinar del Río, para que a través de este video, pues, conozcas la capital del tabaco en Cuba. La ciudad que pertenece a la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río. Y pues, Ken Pinareño no se encuentra identificado con este lugar por el que estoy caminando. El parque infantil Paquito González. Quiero mostrarles. Tiene dos entradas. Una es por la calle Cuarteles y la otra es por la calle Rafael Morales, conocida también como la calle San Juan. Este parque infantil es el único que posee la ciudad y tiene más de tres décadas de ininterrumpido servicio. No me adentré mucho, pero creo que hay algunos equipos incluso que en estos momentos no están trabajando. Y justo al frente de este parque se encuentra la taberna, que es un lugar, un restaurante que visitábamos muchos pinareños. Y uno de los lugares también más icónicos y representativos de Pinar del Río es el parque de la independencia. Y este es el palacio de computación de la ciudad. Que por lo menos en mi caso, en la secundaria, recuerdo mucho haber venido acá cuando realizaba concursos a niveles nacionales o municipales. Siempre se celebraban acá. Y también el palacio de los matrimonios, que es donde usualmente se celebran las bodas acá en Pinar del Río. Y ahora mismo me encuentro en el portal del hotel Vuelta Abajo. Estoy específicamente en la calle Martí, la calle principal de la ciudad de Pinar del Río. Y no, no es usual que los pinareños nos quedemos, nos hospedemos en este hotel o en otro hotel de la ciudad. Pero en este hotel en específico, muchos pinareños visitábamos el portal que se encuentra al costado del hotel. Y había mesas, sillas, donde nos sentábamos y disfrutábamos de una cerveza, de un refresquito. En mi caso, lo hacía siempre cuando niña acompañada de mi papá. Y que el pinareño no visitó este lugar que tengo acá, el parquero, que hace unos años atrás vendían unas pizzas y unos espaguetis exquisitos. Es un lugar del estado. Y pues de aquí tengo muy buenos recuerdos. Y este lugar es el Picar. Es un lugar muy visitado por los jóvenes pinareños. Y justo al lado se encuentra el Parque Roberto Amarán. Y pues me he adentrado en el Parque del Bosque. Así le llamamos los pinareños a este parque. Y este parque no solamente sirve desde el 2018 como área wifi, sino también para los niños poder jugar. Además de todos los otros parques, el Parque de la Independencia que les acabo de enseñar. Los niños acá se divierten. Y este parque en específico tiene una escuela secundaria que los alumnos a la hora de merienda, a la hora de almuerzo, vienen aquí a hablar con los compañeros, a reírse, a hacer historias. Y siempre, siempre está muy, pero muy concurrido. Está en el centro de la calle Martí. Tiene ese aire puro que puedes disfrutar. Y ese verdor de estos árboles. Y frente al parque está el llamado Hotel Comercio, que desafortunadamente está en un estado precario. Pero ha sido siempre un símbolo de la calle Martí y de la ciudad de Pinar del Río. Y otro de los lugares que estoy segura que visitaste cuando eras niña, acá en la ciudad de Pinar del Río, es el Museo de Historia. Y para muchos también es rápido. Fue un lugar que cuando niños visitaban mucho, por lo menos yo, con mi papá, mi papá me traía mucho a este lugar. Ahora no encuentras nada ahí. Prácticamente está cerrado. Y también puedes ver la casona. Nunca he almorzado o he cenado acá. Voy a mostrar. Todo muy colonial. Y pues todo también está bastante rústico. Su interior es muy, muy rústico. Al igual que el de la taberna, aunque no pude enseñarlo, porque la taberna al parecer estaba cerrado. Con apariencia de posada. Y sus muebles son bancos y mesas alargadas. Y justo al frente de la taberna se encuentra el teatro milanés, insignia de la ciudad de Pinar del Río. Y una curiosidad de este teatro es que aquí se firmó parte de la película La Bella de la Alhambra. Una de las más taquilleras de Cuba. El edificio más emblemático de la ciudad. El Palacio Wash. Convertido hoy en Museo de Ciencias Naturales Tranquilino Sandalio de Noda. Se impone con una mezcla de estilos arquitectónicos. Esta edificación ecléctica es realmente imponente. Y me encuentro en estos momentos en el Parque Antonio Maceo. Conocidos por muchos como Parque Colombo. Este es el parque más grande de la ciudad. Pues abarca dos cuadras. Por supuesto, todos hemos viajado al menos una vez en la vida. Y hemos visitado este lugar. La terminal de ónibusión. Y pues en mi caso recuerdo correr por este pasillo para alcanzar el bus o el carro que me llevaría a mi destino. Y el edificio más alto de la ciudad es este. El 12 Plantas. Me encuentro ahora en la calle Velesca Vieves. Me he dado un giro. Y quiero mostrarles los lugares de esta calle más representativos de la ciudad de Pinal de Río. Estoy, como ven, en la tienda La Mía. Pasando. Y esto es un mercadito de la misma tienda La Mía. Que todo eso es en MLC. Y acá podemos apreciar el ligerito. Y el fruto de uva. Justo al frente se encuentra El Coppelia. La heladería El Coppelia. Y estoy segura que este lugar trae bellos recuerdos. Esta es la heladería Coppelia. Donde usualmente se va a tomar helado. Acá en la ciudad de Pinal de Río. Era el lugar más económico para tomar helado. Aunque ahora los precios han cambiado bastante. Y ya es tan caro como el ligerito que está al lado. Y este es el Cine Teatro Praga. Donde hemos disfrutado no solo de películas. Sino también de actuaciones de teatro. Y otras presentaciones. Este es el Cine de la famosa Concretera. Y este es el último lugar que visitaré en el video por el día de hoy. Pero no el menos importante. El estadio de béisbol Capitán San Luis. Ha marcado la vida de cada pinareño que ama la pelota. Tengo bellos recuerdos saliendo de este estadio. Apenas sin voz. De tanto gritar para apoyar a mi equipo. Porque qué pinareño no es fanático al béisbol. Qué pinareño no se siente identificado con el equipo pativerde. A ver, díganme. Y con mi bella Pochi me despido. Espero de todo corazón les haya gustado. Este video. Y hayan aprendido o conocido un poco más. De los lugares y de las calles de mi ciudad. Si te gustó por favor dale like. Y suscríbete. Esa es la mejor manera que tienes de apoyar este canal. Y puedo hacerles una segunda parte. Para mostrarles otros lugares de esta ciudad. Por favor si eres pinareño déjamelo en los comentarios. Qué lugares quieres ver. O si conoces la ciudad. Qué lugares quieres ver de Pinar de Río. Y muchísimas gracias si has llegado hasta el final. Muchos bendiciones. Besas. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye.